Muy pronto llegará a su fin el 2013, un gran año a nivel deportivo lleno de hazañas como el triplete del Bayern de Múnich o el cuarto título consecutivo de Sebastian Vettel en Fórmula 1. Grandes logros que otros les mostrarán, pero desde la redacción de Deportes de Euronews preferimos ofrecerles una serie de imágenes insólitas que posiblemente no hayan podido ver y que ahora podrán disfrutar sin comentarios. Euronews les desea un feliz y próspero 2014. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No me sin tuve! ¡Y Dios mío! ¡A tenerlo en el centro! ¡Van a bajar, macho! ¡A más de 4 mと! ¡En el fondo de la pez! ¡En serio! ¡En el fondo! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.